La Master League de Football Manager 2024 es tremenda, así que vamos a verlo, que muchos pedís el Football Manager por el canal y es que realmente lo vamos a subir, pero no siempre aquí. Voy a explicar lo que es un poquito la Liga y es que si nos vamos por aquí a la web, que estará abajo en la descripción, FMR pues es un genio y ha creado hace tiempo la Liga Master, donde cada uno tiene su equipo personalizado, se hace de manera online y bueno, yo entré en la temporada 2 en la ronda preliminar, que básicamente decidía quién se quedaba en primera y en segunda división. Aquí está el grupo A con los ascensos y descensos y yo me fui aquí al grupo B porque soy de los nuevos y quedé último. Que ya habéis visto que ha pasado muchísimas cosas por aquí, la verdad, tuve algunas indebidas y eso me ha costado pues que quedar último, la verdad, es lo que hay. Pero no solo es eso y es que también tenemos Sub-21 y es que efectivamente todos los equipos tenemos una economía y todos los equipos, bueno, todos los jugadores tienen un valor, tienen un sueldo y por ejemplo mi equipo que era este, pues tiene su valor, tiene su sueldo y obviamente tienen que haber jugadores Sub-21 para disputar los partidos Sub-21. Hay reglas también, obviamente, pero bueno, tampoco las voy a explicar todas, básicamente pues porque se haría esto eterno. Así que pues bueno, en la Sub-21 ¿cómo quedamos? Pues efectivamente quedamos quintos, básicamente porque hice dos indebidas muy tontas, muy tontas, pero si no habría ascendido. Es lo que hay, es lo que hay, dos partidos perdidos que, bueno, me hubiesen dado un total de seis puntos y por lo tanto hubiese ascendido como tercero, o sea, lamentable. Para empezar, la primera indebida, el de la Roma, que gané y pues ahora un 3-0, porque cuando tienes una indebida, que es básicamente romper las reglas, pues te meten un 3-0 y eso luego también en el golaveraje hace bastante, pero que bastante daño. Y luego también en la última jornada, no porque empatea 3, pero en la jornada 9 contra Atlético Miro también gané, bastante sobradamente, contra el líder por ejemplo y pues me quitaron la victoria pues porque era una indebida, que al menos hubiese quedado cuarto. Pero ahora amigos, pues ha empezado la temporada de verdad, ha empezado la división 1 y división 2 y yo estoy en la división 2 de ambas. ¿Cómo nos ha ido? Pues vamos a ir fecha por fecha, fecha 1 de Mayores y Sub-21 poco a poco explicando los resúmenes. Nos vamos al Football Manager y vamos a ver el primer partido que sería contra Encismo, que ha descendido en la de Mayores. Así que vamos a ver el resumen de los partidos en jugadas clave, por aquí tenía la primera Pepe Lu, por cierto, es verdad, no he dicho los traspasos que he hecho porque ha habido un mercado entre la ronda preliminal y ahora y pues bueno, ahora os digo todos los cambios que he hecho en el equipo porque ha sido bastante movidito, sobre todo también para sanar un poco el tema de la economía. Va Renetze, amigos, que este hombre es buenísimo, de verdad, de delantero avanzado, no sé cómo, pero funciona de una manera espectacular, ¿vale? Ahí va Riquelme, minuto 85, un partido que no ha habido muchas ocasiones, sinceramente, en la primera jornada, pero bueno, es lo que hay y aquí tenía una Gabriel Verón que paraba a Lucas Perry, sinceramente, el partido, las ocasiones más potentes las tuve yo y realmente es que yo un poquito, yo creo que sí que me lo merecí esta jornada 1, pero bueno, balón al palo por aquí, minuto 88 y así finalizaba la jornada 1 de mayores, con un pedazo de 0-0, con 9 tiros, 1 a puerta y el 7 tiros, 2 a puerta en verdad, bastante igualado en cuanto a estadísticas, pero las claves fueron todas mías, literalmente. Vamos a ver el mercado que hice y es que tenía que vender a Griezmann 100% porque estaba en negativo por lo tanto, 5 millones y una temporada y media allí, es decir, cesión de Griezmann, 5 millones, una temporada y media y luego vuelve a mi club y Cubo me lo dieron por Griezmann, es decir, 5 millones más Cubo, una temporada y media también de cesión, ¿no? Entonces luego vendrá Griezmann y se irá a Cubo. Cabe decir que cada dos temporadas dentro de la Liga Master, pues se avanza un año en el juego, es decir, si Cubo tiene 22 años en dos temporadas, que esta ya es la segunda, por lo tanto al final de esta temporada se le suma un año a los jugadores y eso cuidado con la plantilla sub-21 porque de los 21 años pasa a los 22 y ya no lo podemos utilizar, tenemos que hacer renovaciones en la plantilla sub-21. Vendemos a Depay por un intercambio por Paul Banner y Abdul Fatahou, que la verdad es que son dos sub-21 bastante buenos sobre todo muy prometedor Banner, que de momento no es titular, de hecho es suplente y a veces sale y Fatahou es un revulsivo de momento bastante top, tanto en la absoluta como en la sub-21. Walter Goez, defensa de la sub-21, que se va, ¿por quién? Por Diego Callay, portero, muy prometedor, joven promesa y muy top para la sub-21, creo que tiene 18-19 años, 17 incluso, bueno, al igual ahí ya me he pasado pero es un portero que nos dura literalmente toda la liga, o sea, es brutal este pavo. Beljo no me gustó nada, delantero sub-21, hacemos un intercambio por Gabriel Verón y Sulemana, que bueno, está bastante bien, la verdad, tenía un buen revulsivo pero como tengo a Fatahou, lo cambiamos por Joel Ordóñez, que en la vida real está jugando bastante bien es joven promesa en Football Manager y sobre todo de cara a Football Manager 2025 que también seguirá la máster y se renovarán todas las promesas y todo, pues yo creo que va a progresar. Y por último vendemos a Chesney por 5 millones, 2 este mercado y 3 la siguiente temporada y pues fichamos a Mamardas Billy por 8 millones, 1.5 millones ahora, 3 millones la temporada que viene y 3.5 millones en la temporada número 4. Yo creo que estoy en positivo ahora mismo sin cumplir el objetivo de los patrocinadores y la siguiente temporada voy a seguir en positivo y la temporada 4 voy a seguir también en positivo así que yo creo que he salido ganando con este mercado, sobre todo en cuanto a economía y he tenido un jugadorcillo más, sub-21, que es muy importante, he mejorado el portero 100%, he mejorado el portero de la sub-21 también 100% y lo único que no he salido ganando es por Griezmann por Cubo pero Cubo es muy bueno y Griezmann es que vuelve, eso sí, vuelve más viejo. Vamos con la primera jornada de la sub-21 donde, bueno, descendió un auténtico equipazo con Musiala, Gabi, Sesco, por ejemplo, y yo voy con Esteves, por ejemplo, de lateral derecho así que, bueno, en este partido poquita cosa hemos podido hacer, Barrenechea siendo Barrenechea marcando el 1-0, pero es que de este partido no voy a poner las jugadas clave, de este partido voy a poner los goles porque tenía también al hermano de Bellingham, Musiala siendo Musiala o sea, Luca Romero de hecho también, o sea, tiene un sub-21 que como no ascienda este hombre es, vamos, o sea, todo lo que no sé ascender por parte del Inter de Getafe en la sub-21 está raro, de hecho no sé ni cómo ha descendido con este equipazo también, te digo o sea, aquí metían el 1-3, Sesco, que se hizo 3 goles y es que no, 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 no tenía sentido este sub-21 no tiene sentido, tío. Con el sub-21 que habéis visto antes, no da risa no da risa jugar, no da risa, de verdad. Bueno, partido contra Sacachispas, jornada 2 de la sub-21 también, así que, bueno, comenzábamos aquí con un palo de Alex Valle voy a poner las jugadas clave, algunas, no todas, porque yo sinceramente dominé sobre todo la primera parte, aquí Barrenechea, si llega a salir esa picadita de Barrenechea que le da al palo, tremendo. Dos palos en 17 minutos, las únicas ocasiones del partido claves y dos palos por parte del Moon War, impresionante. Por cierto, explicaré también la historia del Moon War dentro de poco, pero bueno, el caso es que otra paradona aquí, ahora por tiro de Gabriel Verón y voy a subir a partir de ahora todos los partidos al canal secundario, ¿vale? Así que, pues, suscríbanse ahí al canal secundario, otra vez Gabriel Verón suscríbanse al canal secundario porque también acabo de subir un gol de todos los goles del Moon War en la ronda preliminar, tanto sub-21 como de mayores. Así que, ahí tenéis para, si queréis ver un poquito del gameplay de Football Manager, que es bastante top. Y bueno, aquí tenemos otra de Barrenechea, que acaba siendo gol, pero el pase de Endoure estaba fuera de juego, así que bueno, para que veáis que en 25 minutos y toda la primera parte, de verdad, dominé el partido clarísimamente y en el minuto 91-92, cuando ya el partido estaba 0-0, que ya está Arby, vámonos, que he dominado el partido y no hemos sido capaces de marcar un gol, pasa lo siguiente. Presiona arriba por parte de Saka Chispas, Saka Matiabiti, no rematan bien mis jugadores, no hay fuera de juego porque Matiabiti está por ahí, es Lory, se hace este golazo y perdemos. Perdemos, pero realmente no porque se hizo una indebida de poner un jugador de 23 años en la sub-21 y obviamente eso no está en las reglas porque tiene que ser una plantilla sub-21, por lo tanto me dieron la victoria a mí 3-0, de momento yo ninguna indebida y ahora pues como que me recompensa el destino, ¿no? por la temporada pasada no haber ascendido por indebidas. Veamos ahora la jornada 2 de la de Mayores, que fue un auténtico equipazo sinceramente, así que pues vamos a tener los goles por aquí porque el final es de infarto literalmente. Gol de Thiago Almada por aquí y bueno, se ponía 0-1, Saka Chispas, yo sin ninguna especie de esperanza. Pero es que Barrenechea es buenísimo, de verdad, Barrenechea es de los mejores delanteros que he visto yo en mi equipo nunca y bueno, Lewandowski siendo Lewandowski, que no le funciona contra ningún equipo excepto contra mí, contra mí siempre le funciona Lewandowski, no tiene ninguna especie de sentido, bien Fataway con Esteves y Fofana rematando, Fofana de revulsivo que últimamente lo estoy usando de titular por Barrene porque vais a ver a continuación lo que hace, Alex vaya con el centro y Fofana, auténtico golazo de Fofana, así sí amigos, así sí Fofana. Añaden 5 o 6, minuto 95, yo iba 3-2 después de hacer tremenda remontada. Bueno, pues viene Thiago Almada, ¿a qué? ¿a qué? Con el centro, Lewandowski gol. Y finalizamos 3-3. Vamos con la jornada 3 de la de mayores y bueno, nos enfrentábamos a Luri Gancho que su primer partido contra mí me goleó sinceramente y ahora nos teníamos que vengar, ¿no? O sea, en la preliminar nos golea y ahora nos tenemos que vengar. De momento 2-0 por aquí, gol de Rabiot, gol de Gerard Moreno y en los minutos finales ya metemos el 3-0, asistencia de Fofana, no sé por qué Fofana está yendo tan bien. Y pues eso, de momento 3 jornadas, ya no tengo más para enseñaros de la de mayores. Pues vamos así, si nos vamos a la división 2, yo tengo 3 partidos jugados, 5 puntos, de momento voy líder a espera de que se actualice también todas las demás jornadas y demás. Por lo tanto, pues oye, de literalmente ser el último de la liga a ahora mismo tener tres partidos jugados y haber puntuado en todos. Haber hecho dos empates que no están nada mal, aunque sí que verdad que el último, si Lewandowski no hubiese sido un dios al final del partido y haber hecho la épica, pues habría sacado una victoria bastante importante. Pero bueno, un 3-0 a Luri Gancho que está bastante bien, son 7 jornadas. Yo con quedar cuarto o quinto estoy feliz, pero ojito porque este Moon War da la sorpresa y soy el peor equipo y doy la sorpresa y peleando ahora por el ascenso, aquí estamos. Ya nos falta la última jornada de la sub-21, jornada número 3 que tengo ya jugada. Así que bueno, nos enfrentábamos a Stars, equipo que bueno, un rival claramente mitiquísimo de este Moon War que se está forjando una rivalidad bastante interesante. Fofana de titular, dije pues voy a probarlo porque no. Y efectivamente aquí se venía Endour con un auténtico golazo, pero ese era el gol número 2. Lo que pasa es que al principio en el 0-1 tuve un gol de Fofana que no sé por qué no ha salido al principio, así que pues un gol de Fofana por aquí de penalti. Luego el golazo que habéis visto de Endour. Luego este gol que aún no lo hemos visto de Stars que Marcos Leonardo al palo y Fran Pérez golazo sinceramente, Kayai que no pudo hacer mucho. Bueno, por cierto, en este partido Kayai, las paradas que se hace Kayai, ninguna especie de sentido, pero tampoco voy a hacer el vídeo de 20 minutos y golazo por aquí de external que salía por Marcos Leonardo y así acababa todo. Un 3-2 a favor mía, creo que faltaba un gol mío por ver, porque no se ha visto. Aquí tenemos el gol de Moon War que hacía el 1-3, creo, si no voy mal. La salida de pelota de Stars, que bueno, lo hace muy bien Iling, pero por aquí se anticipa Mati Abiti, Gabriel Verón y Fofana se queda solo, golazo de Fofana. A las contras este equipo va muy bien. Y en la sub-21, ¿cómo vamos? Pues nos vamos a la división 2 y efectivamente vamos con 3 partidos, 1 perdido contra Inter de Getafe porque debería de ganarlos todos. Y ganamos los dos siguientes, los dos que se podrían ganar, los ganamos, así que ahí peleando también por el ascenso en la sub-21, que personalmente creo que está mejor que la de mayores. Y aquí veis que Inter de Getafe tiene 6 puntos y un partido perdido, pero se han equivocado al ponerlo, tiene realmente 7 puntos, así que estamos a un punto del líder. Lo dicho, seguiremos todo en el canal secundario, que lo tenéis abajo en la descripción. Barre Neccia con 8 goles, siendo de los máximos goleadores de momento. Canal secundario, abajo en la descripción, donde subiremos Football Manager. Y espero que os guste, amigos.